Representa a muchas millones de personas y hay que hacer las cosas bien porque es algo que tú siempre has querido hacerlo por tu familia y por ti. Así es. La primera vez que fui llamando a Mario Ro, creo que sí, y igual... ¿Yo Ro? Sí, pero mirá la emoción. Estoy orgullosa porque ella sabe lo que hemos pasado y al ver el papel dijo que se sentía inmensamente feliz. Saber por quién juegan, quién es su gente. Su gente son esas que están en el campo. No son solamente los que están acá en Quito en la cafetería. Los que se levantan a las 3 de la mañana para dar el campo, para cosechar. El que sale a vender en un bus. El que tiene que subirse a un carro 12, 15 horas por día para juntar la plata para la familia. Esa su gente, a esa gente defienden ustedes. ¿Está claro, muchachos? Quiero que eso lo piensen, lo analicen. Y cada vez que ustedes quieran desmayar, quieran bajar los brazos, se den cuenta de este tipo de situaciones. Que juguemos, que corramos en la cancha, que dejemos todo para representar bien al país. Que no puede faltar actitud, puede faltar lo que sea, menos actitud. Vamos a Ecuador. El lugar en la 3 se gana aquí. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.